Este viernes 13 de diciembre se podrá apreciar una lluvia de estrellas en todo el mundo y es la última del año. Luego de ver una espectacular luna llena el día de ayer, la última del 2019, se podrá apreciar también la última lluvia de estrellas, así que prepárate porque será hoy y se verá en todo el mundo. La lluvia de meteoros o lluvia de estrellas está considerada por la sociedad estadounidense de meteoros como uno de los espectáculos astronómicos más hermosos y confiables del año. A pesar de que es visible del 13 al 15 de diciembre, es durante la noche del 13 al 14 y se alcanzará su punto máximo en el que podremos apreciar un hermoso espectáculo de bolas de fuego verde. Esperemos no haya nubes y podamos ver qué maravillas nos tiene el universo. Pero bien que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti, mi nombre es Sara Ceres Salazar y nos vemos en el próximo video.